Un poco más festivos con el Sí, Señor, de los estén. Un canto de inspiración, que viene del monte y del canto de calma. Un canto alegre y lleno de tradición, como el sol que asoma atrás de la montaña. Y es que el alma, lleno de sierra azul y palma, Señor, yo tengo un sol. ¡Sí, Señor, sí, Señor, eres mi son! ¡Cómo no, cómo no! ¡Buenador, buenador, me gustas, Juan! ¡Sí, Señor, cómo no! ¡Sí, Señor, sí, Señor, eres mi son! ¡Cómo no, cómo no! ¡Buenador, buenador, me gustas, Juan! ¡Sí, Señor, cómo no! ¡Casa y tamos en el corazón del sol! Con el ritmo del calope de un cabalón. ¡Coger el pastor, coger la entonación! ¡Guita tu alegría como el canto de un cabalón! ¡Coger la becena! ¡La roma, la pasta y el papena! ¡Quieres soñar! ¡Mi amor para dar! ¡Sí, Señor, sí, Señor, eres mi son! ¡Cómo no, cómo no! ¡Buenador, buenador, me gustas, Juan! ¡Sí, Señor, cómo no! ¡Buenador, buenador, buenador, me gustas, Juan! ¡Sí, Señor, cómo no! ¡Buenador, buenador, buenador, me gustas, Juan! ¡Sí, Señor, cómo no! ¡Con la luz, tú! La llora y canté a todo el mundo y él hizo mi alegría con el cariño propio bien. ¡Puenas las blancías, Juan! ¡Buenador, buenador! ¡Buenador, buenador, buenador! Una sola humanidad, con un solo corazón, con una sola piedra y así, la de la paz y amor, y la de la luz. Con sabor, 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 con sabor. Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor. Con sabor, 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 con sabor. Con un solo corazón, con una sola piedad así Baila paz y amor, verás Con un solo corazón, con una sola piedad así Con un solo corazón, con una sola piedad así Baila paz y amor, verás Con un solo corazón, con una sola piedad así ¡Qué caral! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a... Voces por la integración Voces de música por la integración ¡Consadora Zola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!